Hoy queremos desde la Secretaría de Salud del Departamento del Tolima informarle a todos los tolimenses que no tenemos en este momento ningún caso diagnosticado confirmado para viruela del simio en nuestro territorio. Sin embargo, hemos activado todo el protocolo y todo el lineamiento que nos establece el Instituto Nacional de Salud por un paciente que ha consultado los servicios de urgencias de nuestro Hospital San Juan Bautista del municipio de Chaparral con sintomatología asociada. Una vez realizado todo su nexio epidemiológico, se logró verificar que había estado en tránsito por países donde en este momento sí tenemos casos confirmados de viruela del simio. Por eso, desde la Secretaría de Salud hemos dado los lineamientos y hemos abordado el caso. Desde Salud Pública será el doctor Agustín Núñez quien le cuente a todos lo que hemos hecho frente a esta alerta. Una vez nosotros tuvimos conocimiento del posible caso que se presentó en el municipio de Chaparral, se realizó todo el seguimiento a través de nuestro grupo de epidemiología, se realizó el cerco epidemiológico, se le tomaron todas las muestras que establecen los protocolos. Esas muestras ya están en tránsito para ir al Instituto Nacional para verificar el resultado. Una vez tengamos los resultados, pues procederemos con lo que los protocolos indican. Queremos darle la tranquilidad a todos los tolimenses. Trabajamos desde la Secretaría de Salud en todos los lineamientos y las capacitaciones que se requieran y seguiremos trabajando para que cada día la salud esté más cerca de ti.